Hola amigas de youtube y bienvenido a tu canal Lubuchanel tu canal gaming hoy vamos a hablar un poquito sobre los clanes así es los clanes estos clanes que sirven para que tú tú y muchos amigos tuyos más miembros más personas que vengan de otros lados verdad puedan unirse y entre todos lograr su cometido verdad actualmente no somos muchos como tal a puras penas y somos como se verá casi tenemos cuantos tenemos uno que soy yo dos tres cuatro cinco seis jugadores actualmente en el club así es no somos muchos y podemos poner dos sub líderes que son las personas que te van a ayudar en el clan o puedes volver por ejemplo que uno lo creo pero volver a alguien como líder verdad por ejemplo aquí podemos dejar aquí a Gabriel como como el sub líder y tenemos ya dos sub líderes que esas personas pues tienen el derecho como ustedes pudieron ver aquí verdad que pueden hacer manejo de las invitaciones a los que aplican al pues al como tal a lo que es el clan verdad el clan actualmente que yo creé se llama Warlords y aquí dice que al clan de Lubuchanel bienvenido y espero te quedes y apoyes verdad se requiere una aprobación es cierto es de juego casual actualmente es casual porque no hay mucho que hacer como tal en el en los clanes verdad estamos todavía así como que tranquilos andamos así de relax tranquilos relax sin que te molestes así que que tienes que hacer en los clanes generalmente verdad por ejemplo si tú tienes a una persona así como aquí que hay unas personas jugando verdad puede que alguien venga y diga que quiere algo un ítem como tal tú puedes venir aquí y le vas a donar yo tengo un momento tres no tengo muchos por lo que no no le voy a donar en este momento o aquí terminó aquí esta persona yo le doy dos y aquí como tal pues yo pedí una donación los cuales ya terminó ya va a terminar en 49 minutos aquí dice quién fue quien te donó dos de pechuga un señor pechuga y dos de Gabriel y aparte de eso tienes que tener mucho ojo también support settings tienes que poner aquí a dos jugadores que van a estar en dungeon ganando maná actualmente lleva nueve horas con 43 minutos y tiene 15 mil de maná ya agarrado en el stage y ya nueve horas con 43 también pero tiene más manada como tal porque al final de cuentas es un poquito mejor en el clan llevarla a ella como puedes saber que es mejor para este año pues también es un poquito de suerte pero también puedes ver en el compartirlo y saber cómo está el rollo aquí para nada para este tema verdad también tenemos el clan barrio donde tengo a dos personas ahí nada más no está activo todavía el clan barrio pero aquí está lista por cualquier cosa para que vayan a la batalla en que consiste aquí que tú puedas venir y conseguir solicitar a tu ayuda ayuda digámosle así de parte del clan por ejemplo aquí tengo a ella a no son y con nosotros me aquí dice que tengo que obtener por ejemplo aquí dice que tengo que ser acá como yo ya no tengo opciones verdad pues aquí podría poner yo por ejemplo request decir bastante ya es tú ya no hay más al momento verdad entonces ahora que vamos a request pues simplemente tú vienes aquí y te vas al clan y va a aparecer como saca y tú puedas poder donar sin ningún inconveniente vamos a darle uno solo para que ustedes vean nos donamos uno de estos heavy metal pues ya le había donado anteriormente podemos otra vez si ya no puedo más cal te dan 30 rupees por haber donado o sea tú le estás ayudando a esta persona ahora la idea es que entre todos el clan puedan crecer y subir todos de rank como tal verdad tenemos bonitos stickers aquí está muy bonito los stickers let's go y pues el clan como tal verdad estamos aquí modos ranking número 12 todavía no tenemos un monte el ranking pero como el juego está empezando verdad pues yo te invito a que ingreses algo al clan espero que también seas activo y que te guste el juego para poder seguir avanzando y seguir dando esa batalla que necesitas verdad y pues eso es todo respecto a los clanes espero verte pronto pronto para por estos rumbos y no olvides de compartir y darle like si te gustó y suscribirte por si no lo has hecho muchas gracias amigos míos adiós se meñorado se meñor no yo me no de se meñor no yo me no de y ah 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 Gracias por ver el video.